Por supuesto. Espera. ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué? Podemos deshacernos de la opción nuclear. ¡No lo pensé! ¡Es cierto! ¿Opción nuclear? ¿De qué están hablando? Es evidencia de lo peor que hemos hecho. Esto aseguraba que hiciéramos lo que hiciéramos. Siempre había un límite. No nos podíamos molestar al grado de no tener que perder. Porque había algo que destruiríamos todos. ¿Qué tan malo creen que pueda ser? Una vez hicimos a mamá creer que tenía cáncer. Pero por una buena razón. ¡No digas que todo saldrá bien! ¡No te podías pierdo tú solo! Mamá, sé que no es el momento, pero ¿me puedes firmar esto? No estamos orgullosos. Lo estábamos entonces, pero ya no lo estamos. Y ya podemos tirarlo. ¡No te podías! ¡No te podías!